La profesora Olga es profesora emérita desde septiembre del año pasado en la Universidad de Nantes. Es profesora de honoris causa en ciencias y filosofía de la Universidad de Tarturku en Finlandia. Tiene la orden de palmas académicas en el 2007, obtuvo la orden de palmas académicas en el grado de caballero y en el grado de oficial en el 2012 ha sido la coordinadora de la maestría en enseñanza del francés como lengua extranjera que es con quien tenemos la doble titulación con la Universidad de Nantes hasta el año pasado y ha hecho una serie de publicaciones que ustedes más adelante podrán tener la bibliografía. La profesora Olga también ha sido presidenta de la Asociación de Instituciones de Enseñanza Superior y de Investigación en diferentes años, en el 2008, 2010 y 2012. Y bueno, el trabajo de la profesora Olga gira alrededor de los saberes teóricos y los saberes en acción y particularmente una temática que nos interesó trabajar y nos estamos tratando de pensar un proyecto sobre los saberes en acción de los profesores y la construcción de identidad. Cómo a partir de su saber van construyendo identidades los profesores de inglés, los profesores de francés, los profesores de español como lengua extranjera. Entonces yo voy a cederle la palabra a la profesora Olga. La conferencia estará más o menos una hora, tendrá una hora de duración y después tendremos el tiempo para las preguntas que ustedes quieran proponerle a la profesora. Entonces te dejo. Muchas gracias y agradezco mucho a la profesora Patricia por su invitación, de encontrarlos en esta conferencia y en el seminario sobre los saberes de acción. Mi especialidad principal es la semántica lingüística y la pragmática lingüística y intentaré mostrarles cómo establecer yo el vínculo entre estas dos disciplinas lingüísticas. Voy a leer porque para mí es más fácil en español. La reflexión y las investigaciones que forman el objeto de esta conferencia son para mí unas posibles respuestas a una interrogación que los debates públicos, políticos, institucionales de los medios de comunicación de masa parecen justificar e incluso legitimar sobre los sistemas de valores y, a menudo, las violencias verbales en los discursos de los actores sociales, individuales o colectivos. Mi primera interrogación, como analista de los discursos en los medios, atañe a la existencia de un discurso dominante, moral y políticamente correcto, en un momento definido y para una generación o una comunidad cualquiera que sea su estatuto nacional, lingüístico, profesional, sociocultural. Las ciencias de la cultura comparten esta interrogación con las ciencias del lenguaje e intentan formular hipótesis o conjecturas para analizar este fenómeno. ¿Por qué tenemos un discurso políticamente correcto y no otro? Se fue. Mi segunda interrogación, como analista de los discursos y como lingüista, semantista sobre todo, es sobre todo porque lo que más me importaba de la lingüística era la construcción de un modelo teórico del sentido discursivo, lo que se pasa en el discurso, y del significado léxico conjuntos. Se refiere a varios hechos que los resultados del análisis de los discursos muestran y yo creo demuestran. La primera cosa es que los discursos de los actores sociales, sujetos hablantes, cualesquiera que estos hablantes sean, individuales o hablando en el nombre de un grupo humano como los políticos, los medios, proponen representaciones del mundo y de los mismos sujetos hablantes, de sí mismo, representaciones cambiando de una cultura a otra, de un grupo social profesional a otro, pero también de una simple ocurrencia discursiva a otra, como en los ejemplos 1 y 2. La misma cosa en el ejemplo 1 y 2 parece muy diferente para la movilización de una palabra u otra. La edad legal de la jubilación de los funcionarios de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses franceses es un derecho social que ningún gobierno no puede abrogar. La misma cosa, pero la expresión es diferente, la edad legal de la jubilación de los funcionarios de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles franceses es un privilegio que el gobierno actual debería abogar o cambiar. Lo que debemos hacer es descubrir quién habla en cada uno de estos ejemplos. En la primera expresión, derechos sociales adquiridos son los trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles franceses franceses. En el segundo, los sindicatos, claro. En el segundo ejemplo es más o menos la derecha o la populación que no beneficia del privilegio de la edad de jubilarse que tienen los funcionarios de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles. Una sola palabra cambia completamente la orientación axiológica y la orientación argumentativa de estas frases. En segundo lugar, los discursos construyen estas representaciones por medio de la movilización voluntariamente, incluso de manera estratégica, como en los medios, en los discursos políticos, o involuntariamente, incluso inconsciamente, de unas palabras portadoras, por su significado mismo, de valores y creencias sobre el mundo, como podemos ver en los ejemplos tres y cuatro. Hoy en día no comprendo por qué he hecho lo que he hecho. Es un error, una equivocación, un extravio, un extravio, incluso un fallo. ¿Quién habla? Un criminal que hemos entrevistado, a quien han condenado a reclusión perpetua. En Francia debe hacer cosas muy, muy graves y muy violentas para ser condenado a reclusión perpetua. Rémy es un nombre inventado, entrevistado sobre sus actos que lo han conducido a la prisión y que no hablan nunca de sus crímenes, sino de sus errores, fallos, como los estudiantes que hacen una falta de gramática. El ejemplo cuatro, estás hablando de una manera muy simpática de compartir los alimentos con los vecinos, pero yo estoy hablando de un robo, robo con fractura, robo con agravantes. Es un cotidiano de derecha, de extrema derecha, que habla de la misma cosa que la prensa de izquierda llamaba una manera simpática de compartir los alimentos con los vecinos. Se hace, se habla de un robo, pero dos maneras de ver el mundo lo construyen de manera muy diferente. En fin, el entorno lingüístico de estas palabras a menudo contaminan y transforman el significado, es decir, el sentido propuesto por el discurso, tiene el poder de proponer, por lo menos durante la instancia discursiva, durante la ocurrencia, un significado de la palabra, que puede ser reforzado, como en los ejemplos 5 y 6, es una verdadera mujer, será una buena esposa. O, en Francia, necesitamos un verdadero debate, es una construcción muy frecuente, sobre las fronteras del espacio europeo. Estas palabras reforzadas debilitan así otras ocurrencias de la misma palabra, como en los ejemplos 7 y 8. Los otros debates, si yo digo, es una verdadera, en Francia necesitamos un verdadero debate sobre, etcétera, entiendo, sobreentiendo, que los otros debates sobre el espacio europeo no conducen a nada. Es por eso que no son verdaderos debates. Y si yo digo, es una verdadera mujer, será una buena esposa, sobreentendido, yo he sobreentendido que esta mujer no será una buena esposa, es demasiado egoísta, otras mujeres no serán buenas esposas, porque son demasiado egoístas, no se preocupan mucho de sus novios. O al contrario, el entorno semántico o el contexto situacional de la frase puede debilitar, incluso modificar invirtiendo sus valores, como en los ejemplos 9 y 10. Esta muchacha es inteligente, pero fea. Es más interesante, es inteligente, pues es interesante, pero como es fea, es menos interesante. O el ejemplo 10, que es muy interesante. Soyez razonable, demandez lo imposible. Sea razonable, pida lo imposible. Es el slogan francés del año 1968. Semánticamente es imposible, es un escándalo semántico, pero se decía y se puede decir, el discurso es muy poderoso para cambiar el sentido, y no solamente el sentido, pero modificar durante la ocurrencia el significado de la palabra. O introduciendo nuevas asociaciones en estos significados, como podemos ver con los ejemplos 11, 12, 13 y 14. Esta muchacha es hermosa, pero es inteligente. Parece un escándalo también, un escándalo semántico, porque lo que estoy haciendo es decir que una muchacha que es hermosa no puede ser inteligente. Y para comprender correctamente mi frase, mis destinatarios deben hacer el mismo cálculo y pensar que la hermosura de las mujeres no se acompaña de inteligencia. Este hombre es muy eficaz y, por lo tanto, débil. Parece muy extraño. En realidad, hay una serie de argumentaciones. Este hombre es muy eficaz, es muy organizado. Si es muy organizado, podemos saber siempre lo que hace. Es, por lo tanto, débil, porque podemos calcular la manipulación de este hombre. Un ejemplo que viene de mi país, de origen. Todas las cosas buenas son inmorales o ilegales o engordan. Desde el punto de vista semántico, parece muy extraño, porque las cosas buenas, buenas desde el punto de vista, visto axiológico, vamos a decir, agradable, es el placer, hay los valores hedónicos y afectivos, son inmorales todas, en lo que decimos, o ilegales o engordan. Y lo que yo estoy proponiendo cuando digo eso es que en las cosas agradables hay la posibilidad de la inmoralidad, de la ilegalidad, porque, bueno, no es legal lo que yo hago para tener el placer, o engordan. Y el último es el patrón, pero es simpático. Para comprender el sentido discursivo, debo pensar que un patrón no puede ser simpático. Es lo que yo estoy proponiendo durante la ocurrencia discursiva. Y puedo hacerlo y mis destinatarios comprenden. He intitulado esta segunda parte del análisis lingüístico de los discursos a la semántica de los posibles argumentativas, que es la teoría que voy a explicar un poco aquí. Mi primera respuesta a estas interrogaciones ha planteado tres hipótesis con respecto a estos resultados del análisis del discurso. La primera, hace mucho tiempo, en 2000, hay una continua reconstrucción discursiva de los sistemas de valores dominantes en los discursos de una comunidad humana, mediante la inscripción, que yo llamo modalización discursiva, recurrente de las actitudes, valores modales, que llamamos valores modales, de los sujetos hablantes y de las colectividades humanas respecto a las representaciones que estos discursos mismos proponen a sus destinatarios. Hay una evaluación permanente de la representación del mundo. Es hipótesis número uno. Esta inscripción funciona mediante unas marcas o helias lingüísticas, que podemos hablar modalidades que son muy presentes en la lingüística europea, y no solamente europea, palabras que pueden ser palabras modificadoras del sentido de otras palabras, predicados verbales o nominales. Por ejemplo, un acto, un hecho, represable. Represable es la modalización, es la modalidad que modaliza el acto. Odioso, generoso, hablar perfectamente el español, etc. Hay también modificadores de los enunciados, claro que tienes razón. El hecho que tienes razón es claro, o lo creo o lo pienso. Son tradicionalmente presentes en la lingüística de las modalidades. Pero la teoría que voy a presentarles a propuesto como una cosa nueva es que también las palabras pueden ser portadores de valores que modifican unos elementos de sus significados mismos, modalidades internas al significado lingüístico. En el significado, por ejemplo, de la palabra democracia, hay en el francés contemporáneo unos valores deónticos, es decir, las reglas sociales, las reglas de gobernar un país, pero también un valor axiológico positivo, bien, en el significado de la palabra crimen, hay un valor central axiológico negativo. El crimen no puede ser negativo ahora mismo que el discurso puede intervertir, inversar sus valores. Tengo un ejemplo muy interesante, es el libro de Bonal de 1831, del gobierno representativo, donde él habla de la democracia que se convierte en una manera ineficaz, incluso injusta, de gobernar un país. Estamos hablando de un fenómeno de estereofagía, es decir, que uno de los estereotipos lingüísticos de esta palabra mata a los otros. La libertad de presentarse para gobernar hace un conflicto permanente entre las diferentes partes de la sociedad. Es lo que Bonal dice, no lo que yo digo. Y es ineficaz y puede ser injusto porque cada uno puede defender sus intereses contra los intereses de los otros. Es lo que dice Bonal. Mi definición general de este fenómeno, llamado modalización, y muy presente en el análisis del discurso, es la inscripción en el enunciado mediante una marca, una ULA lingüística, formas modales, de la actitud, valor modal, intelectual, volitiva, evaluativa, etc., del sujeto comunicante respecto al contenido o del contenido proposicional de su enunciado y de la función que está enunciado está llamado a tener en la interacción verbal en la que el sujeto participa. La primera parte es una manera de resumir lo que se hace en la modalización. La segunda parte, estoy responsable de eso, si no es verdad. Hipótesis 2. Las palabras tienen un potencial discursivo axiológico, es decir, también argumentativo, monovalente, como para las palabras crimen, robo, éxito, fracaso, felicidad, etc., o bivalente, como en las palabras huelga, paro, debía decir paro porque aquí se dice paro, trabajo, funcionario, etc. El discurso contamina el significado de las palabras en su entorno semántico o en el contexto de comunicación y puede de esta manera. Si la palabra es una palabra monovalente, positiva o negativa, como crimen, éxito, etc., puede activar solamente este potencial, como en los ejemplos 15 y 6. Es un crimen, debemos sancionar a este criminal. Es muy ortodoxo como valor, ortodoxo como valor movilizado en el discurso. Es un muchacho muy inteligente, lo comprendo todo rápidamente. Es muy conformista del significado lingüístico. Pero puede intensificar este potencial, es un crimen odioso, el castigo será muy severo. Pero invertir este potencial, como en el ejemplo que sigue, sacado de un artículo del filósofo Marcel Conch, Conch, hay una falta. La indignación contra la injusticia es injusta. Es un filósofo que dice eso. Y dice eso porque cuando vivimos la indignación, perdemos la razón y nos convertimos en hombres injustos. Es por esto que la indignación contra la injusticia es injusta. Estamos hablando en este caso de una flexión de polaridad discursiva porque el significado de las palabras es el mismo, no cambia, es solamente el discurso que orienta de manera diferente la argumentación. Si la palabra es una palabra bivalente, desde el punto de vista de su valor axiológico, puede activar, el discurso puede activar uno de los dos polos axiológicos. Como en los ejemplos que siguen, la huelga ha inmovilizado toda la producción agrícola del país, ya no pueden ir los habitantes de unas ciudades a abatecerse. Evidentemente, el entorno semántico elige el valor negativo de la huelga o del paro. En el ejemplo 20, la huelga de este año o el paro de este año, si prefieren, es muy importante, vamos a obtener lo que estamos pidiendo. El discurso activa el polo positivo de la huelga. La huelga puede ser muy positiva o muy negativa. Estos mecanismos discursivos no proponen ninguna modificación de la comprensión del significado de las palabras. Cuando la Rochefoucauld, por ejemplo, dice, La honestidad de las mujeres es a menudo el amor a su reputación y a su reposo, mi traducción, no sé si es bien, no hay ninguna modificación semántica de la palabra la honestidad. Pero lo que el discurso dice es que las mujeres honestas, en sus comportamientos, lo son porque quieren preservar, no lo son en sus almas, es la Rochefoucauld que dice eso, no yo, quieren preservar su reputación y su reposo. Estamos hablando en este caso también de una flexión de la polaridad discursiva y no semántica. Pero la flexión de polaridad discursiva puede acompañarse, sobre todo cuando la palabra es monovalente, desde el punto de vista axiológica, de una propuesta de modificación de la polaridad inscrita en el significado de la palabra, incluso de la inscripción de nuevos elementos, y en este caso estamos hablando de un fenómeno, fenómeno de flexión de polaridad semántica. Por ejemplo, esta muchacha es muy inteligente, es inteligente, pero no es fea. Lo que estoy proponiendo es que la inteligencia se acompañe de, una mujer no puede ser inteligente sin ser también fea. Para comprender mi discurso deben hacer el mismo cálculo y reconstruir el significado de la palabra inteligente aplicada a las mujeres con un elemento nuevo que es fea. Esta muchacha es rubia, pero muy inteligente. Es un estereotipo cultural en muchos países que las rubias no son las más inteligentes, pero desde el punto de vista lingüístico debemos construir un nuevo significado de la palabra rubia para comprender este discurso. O es una democracia, pero muy eficaz. Es la misma cosa, es decir, que yo estoy proponiéndoles que en la democracia no hay el elemento eficaz. Hipótesis 3. Las actitudes no son evolutivas, cambian la inscripción de este cambio en el discurso. Ya lo sabemos que las actitudes cambian, pero la inscripción de este cambio en el discurso puede actuar sobre el significado de las palabras movilizadas, producir un cambio específico de la ocurrencia discursiva. He llamado eso cinetismo discursivo. Cinetismo es mejor que dinámico porque no hay un valor positivo o negativo, es neutro. O más importante, cambiando este significado, llamo a eso cinetismo semántico, de manera más o menos estable, como en francés, en el caso de las palabras colaboración, que es muy negativa después de la Segunda Guerra Mundial. Purificación étnica, ya saben lo que es la purificación étnica, y que es negativa, purificación es una palabra muy positiva en general, etc. Este dinamismo del significado lingüístico es muy patente cuando se trata de las palabras portadoras de valores sociales complejos, como trabajo, éxito, fracaso, nacionalidad, pero también de palabras que designan fenómenos y objetos sociales y son portadores en el mismo tiempo de valores sociales complejos, como funcionario. Funcionario puede ser muy negativo y muy positivo en una cultura y se inscribe algo de manera discursiva en el significado de las palabras. Universidad, cultura, enseñanza, formación, profesores, estudiantes. Y el llamado este acercamiento a los mecanismos discursivos que se fundan en fenómenos semánticos o y pragmáticos, análisis lingüístico del discurso, no sé si es bien de llamarlo así, pero lo he hecho, podemos concebir así el análisis del discurso, primeramente como una vía privilegiada, incluso necesaria, para acceder a las representaciones que los sujetos hablantes tienen del mundo y de sí mismo, a los sistemas de valores, a las identidades individuales y colectivas, una verdadera fuente para conocer, descubrir, comprender, interpretar estas representaciones, valores, identidades, que son inferencias, no podemos acceder directamente a estas representaciones. Pero también como una fuerza activa en el cambio de estas representaciones, de estos sistemas de valores y creencias y de las identidades. Hablando, reconstruimos nuestras identidades, creencias, valores, etc. Por eso, el análisis de los discursos, de los libros de textos, por ejemplo, de los métodos, de los maestros, enseñantes, profesores, los discursos de textos institucionales, político-educativo, etc., funcionan como, siempre, como discursos edificantes, es decir, que educan, que transforman las representaciones, que manipulan las representaciones, entonces no hay nada de negativo en esta palabra. Mediante los cuales, los individuos y los grupos humanos, cualesquiera que sean sus estatutos y dimensiones, nacional, profesional, familiar, se construyen y construyen su mundo. Cuando las publicidades dicen en Francia, es una escuela de egoísmo, de sumismo, de ocuparse de sí mismo antes de todo. Y también, como una fuerza activa, como una fuerza activa que obra en el campo semántico, es decir, actúa sobre los significados lingüísticos, particularmente léxicos, en el espacio discursivo, durante la instancia discursiva, como es una muchacha inteligente, pero muy hermosa, o de manera más estable, cambiando por lo menos una parte del significado lingüístico, de manera relativamente más o menos durable, como en el caso de la palabra talibán, que es una palabra muy positiva al principio, pero que en los discursos en Francia se convertía en una palabra muy negativa, terrorista. O muchas otras palabras. Podemos decir que el discurso actúa sobre el patrimonio semántico de las lenguas, y en sincronía, no solamente en diacronía. En los campos de la pragmática, particularmente del análisis de los discursos y de las interacciones humanas verbales, y de la semántica, particularmente de la semántica lexical, podemos hablar de lo que he llamado el mandamiento paradójico, o de la combinación paradójica, del funcionamiento del lenguaje. El significado de las palabras permite la interpretación del sentido discursivo, claro, por pertenecer este significado a un conjunto de representaciones semánticas que los sujetos hablantes de una comunicad comparten, pero, por otra parte, el sentido discursivo ejerce una presión, no solamente sobre la interpretación de las nuevas representaciones propuestas por el discurso, o más precisamente las representaciones que el discurso regenera, sino también sobre la comprensión de los significados de las palabras movilizadas en el discurso, hasta cambiarlos, esos significados, regenerarlos también. Por mi parte, los análisis en estas dos disciplinas, semántica y pragmática lingüísticas, no pueden separarse, y la interfaz semántica-pragmática, es decir, la de sus respectivos objetos, se entiende como la presencia simultánea de dos estados del mismo fenómeno lingüístico, que en general es tratado de manera muy diferente, el significado de las entidades lingüísticas y el sentido discursivo. Mi propuesta es así un acercamiento en el marco de esta interfaz a la construcción del sentido en y por los discursos, que se funda en la movilización de los significados en contextos y en su contaminación por el entorno lingüístico y del contexto social, cultural y situacional, y a la reconstrucción del significado lingüístico a su regeneración dentro de y por el sentido discursivo. He llamado este acercamiento teórico la semántica de los posibles argumentativos. Y voy a presentar la última parte de la conferencia, después una pequeña conclusión. La semántica de los posibles argumentativos, construcción o generación del sentido discursivo y reconstrucción o regeneración del significado lingüístico. Las principales fuentes de la elaboración y del desarrollo de la SPA, S-E-P-A, como lo hemos visto antes, la primera fuente de la SPA es la de los resultados de un análisis lingüístico de los fenómenos discursivos, particularmente de los mecanismos del sentido discursivo, representaciones del mundo y de sí mismo, y axiologización, evaluación de este mundo que el discurso construye, mecanismos que tienen fundamentos semánticos. El cuestionamiento de los vínculos entre lo lingüístico y lo cultural, la presencia relativamente durable en el significado lingüístico de estos estereotipos culturales, que cambian, pero de manera más o menos durable, existen en el significado mismo de las palabras. La confrontación continúa con unas aproximaciones teóricas, el estado del campo de la semántica, los acercamientos en lingüística a las modalidades, por ejemplo, con Graymas, Karinowski, Krista, nosotros en nuestro laboratorio, Ducro, entre muchos, muchos otros, y en análisis del discurso al fenómeno de modalización, ver por eso el diccionario del análisis del discurso de Charoudo y Manguenot de 2002. La teoría de la pragmática integrada y sus varias formas del desarrollo, la argumentación en la lengua, que creo que toda la América Latina conoce, de Ducro en Scombre, la teoría de los topoes en Scombre-Ducro, 1999, no es muy anciano, la teoría de los bloques semánticos, Carrel-Ducro, Ducro-Carrel, la semántica cuántica que hemos propuesto en un primer tiempo en este marco teórico. La aproximación filosófica de Putnam a los estereotipos lingüísticos y la definición de la referencia en la semántica referencial de Kleiber, que es tratado en el marco teórico de la interfaz semántica pragmática. Y, en fin, por lo último, la confrontación con la semántica cognitiva de Langa Kerr y Leikov. He citado también aquí un colega más joven, porque es de 2012, Belashab, que ha trabajado sobre la alianza de la SPA y de la semántica de Langa Kerr. ¿Cuáles son los postulados y hipótesis de la SPA? Tengo dos postulados que hoy día puedo formular y explicar de manera muy clara, que han fundado desde el principio la SPA. Uno teórico y uno empírico. El postulado teórico, el sentido discursivo es argumentativa, compartimos eso con todas las semánticas argumentativas, pero orienta la comprensión y la interpretación del mensaje verbal hacia una conclusión. Este postulado funda una definición de la argumentación como respuesta a dos exigencias que he visto en análisis de discursos. Mi definición es, la argumentación es un acto discursivo sostenido por dos operaciones mentales, una operación de asociación de dos representaciones, por lo menos dos representaciones del mundo, propuestas por las palabras del lenguaje natural, en un bloque de significación y una operación de selección, permitiendo plantear un lazo, un vínculo natural entre estas representaciones. La pragmática con Grice y otros filósofos ha dicho, es muy, es verdad, ha dicho que el significado lingüístico no es natural, es convencional o calculado en pragmática, en el discurso. Pero la argumentación transforma, convierte vínculos discursivos propuestos para el discurso o para los significados lingüísticos en vínculos naturales. Hace como si eran naturales. La definición cumple con los requisitos de nuestro enfoque del sentido discursivo y del significado porque es apto para explicar el valor argumentativo de secuencias argumentativas, argumentativas como como en los ejemplos el ejemplo 24, esta muchacha es inteligente, puede comprender todo, es muy conformista con los significados de las palabras. Pero también el valor argumentativo de un enunciado sin despliegue argumentativo, como en los ejemplos 25, 26 y 27, hay una huelga en la Sociedad Nacional de Ferrocarrilas Franceses. Debemos convocar el contexto, pero hay una orientación que es bivalente sobre hasta sea lo positivo sea lo negativo, lo hemos visto con los despliegues en los ejemplos anteriores. Esta muchacha es muy inteligente, hay un as más posible de despliegues, es inteligente, comprende, tiene éxito en sus estudios, va a hacer estudios de maestría en la Universidad Pedagógica de Bogotá, etcétera, etcétera. O, este evento ocurre a menos dos horas de París. Es muy interesante, es un ejemplo que hemos estudiado, estudiado mucho con Charodot, y nuestros puntos de vista no son los mismos. Para mí, a menos de dos, sin menos de, este evento ocurre a dos horas de París, puede orientarse a ver la pequeña distancia, hay una guerra muy grave a dos horas de París, es muy grave, para mí también, o ver hasta una distancia muy pequeña, muy grande, muy grande, muy larga, por ejemplo, este evento de hacer los mejores croissants de Francia ocurre a dos horas de París, no vale la pena de ir para comprar croissants a dos horas de París. Es apto para explicar el grado de estabilidad de las asociaciones de representaciones que forman una argumentación. Yo hablo y estoy hablando, continúo de hablar de la definición de la argumentación que he propuesto. Por ejemplo, hay tres grados de estabilidad de las asociaciones discursivas de la palabra guerra en los ejemplos que siguen. asociación estable en la lengua, es decir, en el significado mismo de la palabra. Hay la guerra en este país, hay muchos muertos. Cuando hay la guerra, hay muertos. El significado de la guerra contiene también muertos. Asociación estable en el plano cultural, pero inscrito en una parte menos estable del significado, la de los estereotipos. Es la guerra, pero esta guerra mata a los inocentes, a los viejos, a las mujeres, a los niños. Es una mala guerra. Yo estoy diciendo que es una mala guerra porque mata a otras personas que los soldados, pero los soldados pueden ser muy jóvenes y es dramático también, es una mala guerra, yo creo que es una mala guerra de todas maneras, pero el estereotipo hace que el hecho de matar a los viejos o a las mujeres es más grave que de matar a los jóvenes soldados que no son culpables, que son inocentes también. Y asociación contextual situada, inédita, como en el ejemplo 30, esta guerra es una mala guerra, está amenazando directamente a nuestro país. Es porque amenaza a nuestro país, que es una mala guerra y no porque es una guerra que mata a todos los inocentes. El postulado 2, que es un postulado empírico, debo explicar lo que entiendo por los postulados empíricos, son los postulados dados sobre la existencia de experiencias de los objetos del mundo compartidas por una mayoría de los sujetos hablantes de una comunidad lingüística. Las propiedades intrínsecas, centrales, esenciales del significado lingüístico, permiten no solamente la comprensión de los mensajes lingüísticos, sino también una permanencia de la identidad semántica de las palabras. Puthman decía que el agua, se queda agua desde miles, dos miles de años y más, pero hay un núcleo de significado que es permanente porque es esencial, no podemos cambiar sin cambiar la identidad de la palabra. La propuesta de Kleiber es de hablar de un presupuesto lingüístico de la existencia de los objetos del mundo, es muy filosófico, yo propongo, estoy proponiendo, sí, proponiendo un postulado empírico sobre nuestra experiencia de los objetos del mundo. El mundo referencial existe en la S.P.A., al contrario de todas las otras teorías argumentativas que son ascriptivistas, pero es un mundo que el discurso y por consiguiente la lengua proponen, incluso construyen. En este sentido, la S.P.A. es al mismo tiempo una teoría de la argumentación, del sentido argumentativo y del potencial argumentativo del significado y un acercamiento discursivo a la referencia. Es una semántica argumentativa, pero referencial también y creo que no es contradictorio. Hipótesis. Primeramente, el sentido discursivo argumentativo orientado de manera axiológica se funda e inscribe, es una hipótesis muy fuerte, en el significado de las palabras con cada ocurrencia discursiva, un potencial axiológico, es decir, que cada ocurrencia discursiva puede cambiar el significado lingüístico. Hipótesis 2, el anclaje denotativo permitiendo la estabilización del mundo y permitiendo de comprendernos del mundo está presente en la estructura de los elementos estables, de las propiedades centrales, esenciales y entre los elementos y las representaciones más dinámicas que forman los estereotipos del significado inscritos culturalmente. La SPA es, por consiguiente, un modelo de descripción y representación del significado y del sentido en el mismo tiempo. Propone y desarrolla un modelo de descripción del significado léxico conformado por tres estratos, núcleo, hay muchos barcos teóricos en semántica que proponen núcleo, pero la propuesta que estoy explicando propone un núcleo de una manera que es un poco diferente. Estos estratos se definen y describen desde una perspectiva argumentativista, pero también de denotación del mundo que el discurso y por consiguiente la lengua construye. Este modelo da cuenta de la parte más estable del significado el núcleo que corresponde a las propiedades esenciales. Yo no puedo decir un gato tiene unas veces cuatro ¿cómo se dice? Pat. ¿Por qué? Tiene siempre. No puede ser un... Puede... Existen excepciones pero son accidentales. Del potencial discursivo de las entidades léxicas se trata de un potencial argumentativo y axiológico en el mismo tiempo de las palabras por las asociaciones que se generan entre los elementos de este estrato. Del potencial cinético del significado lingüístico con los estereotipos y su anclaje cultural y del potencial de generación de las secuencias discursivas con la presencia del estrato de los posibles argumentativas. En conclusión la SPA es un modelo asociativo holístico enciclopédico. Tiene un enfoque discursivo argumentativo pero también cognitivo. Hemos trabajado mucho para lograr a esta conclusión sobre sus aspectos cognitivos. El significado consta de núcleo estereotipos posibles argumentativos. El núcleo corresponde a los rasgos de categorización semántica según Putman descritos por la SPA como propiedades esenciales que garantizan no solamente el elemento estable del significado léxico pero también una identidad semántica de la palabra. Los estereotipos son un conjunto abierto insisto sobre la palabra abierto porque no podemos dar cuenta de todos los estereotipos porque estos estereotipos son cinéticos en la sincronía de una parte de la sociedad de la comunidad lingüística a la otra. Un conjunto abierto de elementos del núcleo con otras representaciones y que constituyen bloques de argumentaciones internas al significado de las palabras. Y los posibles argumentativos que son los resultados de la asociación de la entidad léxica es decir de la palabra misma con uno de los elementos de sus estereotipos y corresponde a secuencias discursivas que son calculadas a partir de los estereotipos que constituyen esta unidad. Estas probabilidades argumentativas existen en bloques de argumentación externa al significado de la palabra son virtuales y se organizan según los postulados y hipótesis que hemos visto anteriormente en dos haces orientados respectivamente hacia uno o el otro de los polos axiológicos positivo y negativo. El entorno semántico o el contexto producen una contaminación discursiva que genera a su vez la orientación positiva o negativa del as de las asociaciones. Según su organización en dos haces los posibles argumentativos pueden resultar conformes o no conformes a la orientación axiológica del estereotipo es decir del significado de la palabra hay una conformidad o hay un no conformismo con el significado que compartimos de la palabra. A estos estratos de significado léxico agrego yo también una forma de manifestación discursiva denominada como los despliegues argumentativos estos sitúan el modelo en la interfaz de la lengua y del discurso como definida antes. Los despliegues argumentativos o forma de manifestación discursiva son las secuencias argumentativas realizadas por las ocurrencias discursivas. Este nivel forma de manifestación discursiva del significado léxico actualiza los posibles argumentativos pero puede también proponer asociaciones no conformistas ya lo he dicho no conformes a las a las calculadas a partir del dispositivo núcleo y estereotipos de generación del sentido. Es decir que las relaciones entre los posibles argumentativos que son los resultados de una generación del dispositivo núcleo estereotipos y de otra parte los despliegues argumentativas constituyen el espacio del dinamismo del sentido discursivo luego de las representaciones discursivas culturales y del significado lingüístico como lo hemos visto en nuestros ejemplos. Una representación un poco más esquemática de la SPA con el dispositivo de generación de las probabilidades discursivas verificadas con las ocurrencias discursivas. El núcleo representó el hecho que los estereotipos los posibles argumentativos y los despliegues argumentativos son conjuntos abiertos con este punto no sé representar de otra manera. Un ejemplo una palabra que ha hecho estudiado mucho por el equipo de Codire de mi laboratorio incluso por Jaime en su trabajo es mi representación del trabajo en francés travail es en francés núcleo predicado nominal necesidad o obligación de hacer de manera útil pues luego estoy proponiendo ergo en latino porque es más abstracto esfuerzo pues luego ergo resultado es el núcleo del trabajo he estudiado para ilustrar mis palabras tres libros de textos para la enseñanza del francés como lengua extranjera que forman micorpus que desplieguen de manera muy diferente el potencial discursivo argumentativo y axiológico de la palabra que designa un valor social complejo muy importante en todos los entornos culturales pero muy dinámico también es el libro de texto de el francés y la vida de 1974 trabajo pues esfuerzo pues honor pues bien moral pues Francia en cabeza de la Europa son los estereotipos en los despliegues de la palabra trabajo diez años más tarde diez más que diez en 1991 en perspectiva de Vinier trabajo pues salario insuficiente pues insatisfacción pues injustia pues alienación pues ausencia de vida pues suelga son libros para los extranjeros para decir cómo los franceses se representan la palabra la palabra el valor social trabajo y en 2005 en Campus Cat Curtión Guillaume trabajo pues placer pues hay una falta desarrollo personal no obstante agradable mucho trabajo no obstante agradable muchos cambios de una época a la otra unas palabras sobre la metodología del análisis del significado si vamos a trabajar con este marco teórico sobre los saberes identidades de los maestros dos palabras sobre la metodología se imponen no puedo detallar todo esto pero creo que puedo justificar incluso explicar que es necesario de pasar por lo menos dos etapas el significado léxico es en el marco teórico de la SPA una construcción teórica no existe es una inferencia a partir de los usos de la palabra es decir a partir de los despliegues discursivos de este significado en la producción del sentido discursivo sin embargo hay una primera etapa de construcción del significado léxico a partir de las representaciones semánticas que los sujetos hablantes de una comunidad compartecen de manera general y por eso nos parece necesario recurrir al diccionario explicativo de la lengua porque si no necesario por lo menos interesante la confrontación y la comparación de las definiciones y explicaciones de los diccionarios constituyen la fuente principal para construir el núcleo del significado el discurso léxico gráfico se convierte así en referente experto no es la verdad pero es un referente experto del significado de una comunidad sobre la base del discurso y particularmente de los ejemplos del discurso de diccionario podemos construir los estereotipos conjunto abierto de asociaciones argumentativas el dispositivo del significado léxico gráfico permite la generación de los posibles argumentativas una segunda etapa investiga sobre la base de un cuestionario propio de la SBA ya los estudiantes de la maestría tienen un pequeño ejemplo con el cuestionario sobre los oficios de la francés lengua extranjera es la de la recogida de las representaciones semánticas de los sujetos hablantes del público que forma el objeto de la investigación la comparación de los despliegues discursivos recogidos así y del significado léxico gráficos permite el estudio del cinetismo semántico y de su anclaje cultural este protocolo de investigación permite también la comparación de las representaciones semánticas y culturales en varias culturas y lenguas hemos hecho muchos trabajos por ejemplo sobre palabras que parecen que parecen compartidas con un significado muy compartido por ejemplo la palabra universidad en Europa y entre la palabra universidad en Francia en Italia hay una tesis de doctorado sobre la universidad en Italia o España son muy diferentes muy muy diferentes la universidad no es la misma cosa en yo no estoy hablando de trabajo éxito en la vida éxito en la vida familia identidad y todo eso podemos hablar de la complejidad complejidad de la interfaz semántica pragmática paso a lo siento paso a la conclusión los dominios de aplicación de la SPA podemos hablar primeramente de la complejidad de la interfaz semántica pragmática porque se trata en realidad de varios aspectos interfaz del significado lingüístico y del sentido discursivo interfaz de lo lingüístico y lo cultural cuando se habla en la formación de los maestros y yo lo lo he hecho muchas veces del cultural en la clase estamos olvidando a veces que el cultural lo cultural existe también en el significado mismo de las palabras interfaz denotación argumentación interfaz estabilización lingüística del mundo referencial para comprendernos y dinamismo cinetismo discursivo y semántico los estudios realizados en laboratorio CODIRE CODIRE es construcción discursiva de las representaciones lingüísticas y culturales muestran el interés de nuestro acercamiento al significado y al sentido discursivo en varios dominios el de la enseñanza de las lenguas y las culturas extranjeras por ejemplo en los estudios de tres valores universales dignidad gracia y falta muy compartidas compartidos como valores en francés rumano criolio inglés de Estados Unidos y chino una pequeña investigación que he hecho muestra diferencias importantes entre las representaciones semánticas inscritas en el estrato de los estereotipos por ejemplo la palabra dignidad ya lo sabemos que la dignidad funda muchos textos sobre los derechos humanos etc la charte europea se organiza con el valor central la dignidad hay por ejemplo humanidad integridad o no respecto mérito protección no servilismo respecto a sí mismo pero también orgullo manifestación de autoestima en el corpus francés hay valor enfrentar humanidad enfrentar humanidad conquista satisfacción trabajo no sumisión humor gobernar lucha personal en el corpus rumano después de los eventos de 1989 hay libertad justicia y también valor en el corpus inglés y hay éxito honradez pero también dinero en el corpus chino otro dominio el estudio de los mecanismos de reconstrucción o regeneración discursiva de los significados léxicos un dominio más lingüística lingüístico el estudio el estudio de las representaciones de los valores sociales trabajo éxito fracaso en francés inglés español chino vietnamita árabe quechua también el estudio en quechua de trabajo no lo he hecho yo pero el estudiante que lo he hecho ha encontrado unas diferencias muy importantes entre dos palabras que significa trabajo por los otros para los otros y trabajo para su familia y el trabajo para su familia de la población quechua que es un trabajo muy difícil muy penible es acompañado de valores de muy positivas estudio trabajo es estudio aprendizaje en el mismo tiempo fiesta etcétera el trabajo que es más fácil en las ciudades de Bolivia en Bolivia que ha hecho eso es acompañado de todos los valores negativos que existen en francés en español etcétera es muy interesante el estudio de las representaciones semánticas y culturales de los actos de hablar estamos trabajando sobre 11 lenguas sobre el acto de reprochar y el acto de agradecer y hay diferencias extraordinarias el estudio del proceso de hibridación cultural y semántico como en el caso de un favor encuentro a veces en los mensajes internet de mis estudiantes que vienen de Colombia un favor para decir que tienen que me piden algo pero es un favor y me distrae mucho el estudio del cambio semántico la estabilización de unos elementos nuevos en el significado estereotipos incluso núcleo como en el caso de una palabra innovación que era muy negativa en el 19 siglo en francés son solamente innovaciones no es interesantes y ahora en Francia como aquí lo he visto en la prensa también decimos innovación decimos es bien no 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 se necesita decir algo más sobre la acción si decimos que es una innovación es bien muchas gracias si tienen preguntas con mucho gusto un favor y complicado y tenemos aquí la presentación de la SPA y muchos estudios no solamente en la SPA otras investigaciones sobre la manera de reconstruir la palabra francofonía no no preguntas por favor un favor bueno no yo no conocía si con marco de referencia me parece muy interesante o con una mirada de pensar la modalización de la política léxica en general la prueba muy bien porque estudiaba desde la vista post léxico digamos la expresión léxica la modaliza ¿cierto? entonces resulta la mirada digamos valorada por la expresión léxica mirada de la modalización como cada expresión tiene diversos posibilidades puntos de vista actitud la pregunta que tengo es respecto de su planteamiento sobre la timética discursivo y semántico los dos en términos de decir no puede o sea que tan individual o que tan colectivo es ese inército digamos si no puede rastrear ese cambio sentido en atribuyendo eso a un cambio cultural o un cambio de valores en una comunidad o si puede también pensarse que eso es un cambio de tipo individual si no pudiera trabajar el discurso de una persona en una cierta dirección y en esa medida también en la medida en qué medida es posible pensar en que esta modalización ese valor que se le asigna a la palabra es consciente en el individuo o sea que tan maquiavélico que tan es poco pensando en la metacognición muchas gracias para las dos preguntas el cambio este cinetismo es producido por una persona un colectivo una comunidad yo creo que los dos o los tres hay en el cinetismo discursivo hay seguramente propuestas muy individuales yo tenía un ejemplo que es muy personal por ejemplo no no has comprado sus flores flores no vas a trabajar es un ejemplo de familia porque tenía la costumbre de comprar flores para mi oficina para exportar toda la semana el trabajo que no es solamente un valor positivo es muy personal pero hay también cosas cambios discursivos propuestas discursivas que son de grupos de individuos se cree una cultura por ejemplo en la maestría vamos a crear si trabajamos juntos una cultura de esta maestría sobre los saberes etcétera y quizás podemos proponer cambios discursivos discursivos que no permanecen y en una lengua puede crearse por la comunidad lingüística un cambio que es semántico mi ejemplo que es un poco escandaloso de la mujer muy inteligente pero no fea es una cosa cultural en yo ya lo sé en grupos en pequeños grupos humanos que lástima pero existe pero no es compartido para la comunidad lingüística española o francesa y otra podría ser si insistamos podría ser un día hay muchos niveles de inscribir nuevos elementos o nueva axiologización de las palabras no sé si respondí a su pregunta creo que de qué tratamos podemos tratar cuando hablamos del discurso político es una cosa que me disturba mucho cuando hacemos análisis del discurso hablamos de los discursos políticos de derecha de izquierda etcétera pero hablamos de discursos de individuos en realidad y debemos hacer estudios estatísticos para poder decir que este discurso que es de derecha de manera muy frecuente hace un cambio una propuesta discursiva una propuesta semántica de manera recurrente para caracterizar para poder caracterizar es decir que debemos hacer comparaciones también porque es posible que un discurso de izquierda un discurso de derecha pueden encontrarse tengo una una respuesta más y después la segunda pregunta lo he ah sí lo he dicho pero un poco rápidamente puede ser consciente conscientemente de manera consciente estratégica es posible también como en los discursos publicitarios políticos los políticos en Francia no sé aquí trabajan con los lingüistas y los publicitarios también pero puede puede ser involuntaria creo que puede ser involuntaria es más frecuentemente involuntaria en los intercambios cotidianos no sabemos por qué por ejemplo Remil el criminal por qué ha dicho eso por qué por qué no ha dicho nada que ha hecho algo de grave conmigo es en una entrevista conmigo o con mis estudiantes por qué no hay peligro no habla con su director de prisión creo que se reconstruye que le necesita es creo que desde el punto de vista cognitivo es un saber hacer lingüístico inconsciente y que podemos extraer hacer como no nosotros vamos a intentar de hacer con los saberes de los maestros se se puede cuando si estamos capables de hacer decir a alguien lo que es una un saber en acción un saber hacer en acción se convierte en una cosa muy consciente ¿sí? una pregunta es porque cuando usted habla del campo de acción de la FPA y ahora que está hablando de los institutos políticos de los institutos de derechas o de izquierdas no se encuentra tampoco este campo de acción con lo que propone también la historia de conceptos o como ustedes si lo aportuera de ella o como parte de ella o la historia no creo que no se encuentra no creo que no se encuentra pienso que su pregunta es muy justa pero no creo no lo he dicho al contrario lo que estoy diciendo es que si aceptamos estos fenómenos de analizar lo que se pasa realmente en el contexto podemos enriquecer la parte que me interesa sobre todo la lingüística la teoría semántica en el mismo tiempo construir herramientas para estudiar la historia de los conceptos para estudiar la historia de la educación para estudiar los saberes de los enseñantes para estudiar la construcción de sus identidades es es un dominio que nos interesa todos los dominios que utilizan el lenguaje pienso que todos los utilizan todo pasa por el lenguaje nos interesa sí muchas gracias por la competencia no conocida con este bagaje teórico y fue incalcable hacer condición también con lo que yo estudié en mi doctorado que se enfocó en instancias de metáfora lingüística y en la metáfora lingüística también vemos por ejemplo como ciertas unidades léxicas pueden transformarse y llegar a ser utilizadas con sentidos uniformes dependiendo del contexto y dependiendo también a lo mejor un poco de la regeneración de la reconstrucción del significado y quería preguntarles si dentro de los dominios de aplicación de la SDA han considerado trabajar en la metáfora lingüística en los temas que presentan ciertas palabras yo no sé si conoce sobre todo Leikhoff Johnson Belashab ha trabajado sobre el modelo de la metáfora que yo estoy citando a veces y comenzamos a trabajar de manera más profunda sobre los elementos cuando se cree una metáfora la metáfora creativa por ejemplo no las metáforas que existen podemos analizarlas en el marco de la SPA pero podemos analizar cuáles son los elementos estereotipos núcleos que en las dos representaciones se encuentran para permitir de pasar de por ejemplo del concreto al abstracto de literal a la metáfora porque creo que podemos establecer reglas hay teorías sobre del concreto al abstracto etcétera del espacio al tiempo etcétera pero creo que podemos con el análisis del semántico podemos establecer reglas según las categorías de metáforas si hay una solicitación sobre todo de los estereotipos o del núcleo y qué tipos de metáforas qué categorías de metáforas comenzamos no tengo resultados pero me interesa mucho podemos interrogarnos juntos yo creo que quedan muchas preguntas en el aire todavía y pues la idea y la intención es poder seguir trabajando en temas particularmente en el que a mí me interesa que es esa relación con el maestro y cómo el maestro las identidades y esta es una de las iniciativas que tenemos con el grupo de investigación de la profesora Olga y con el grupo de investigación que tenemos en la maestría los profesores que nos han acompañado y los estudiantes que están en el programa y que tengan interés en ese tema pues será motivo también de indagación qué pasa cuando abordamos el tema de los saberes en acción de los profesores y cómo conseguir sus identidades no sé si hay alguna otra pregunta pues Olga agradecerte nuevamente por estar aquí por seguirnos motivando para hacer cosas conjuntas para hacer trabajos con ustedes y con otros equipos de investigación que han abordado las temáticas de la de la SPA y bienvenidos quienes estén interesados en participar en estos inicios de nuestro trabajo pues estamos abiertos para trabajar con el equipo del código muchas gracias por la invitación gracias